Que me le está gustando, me encanta su estrategia, que me va enamorando Quiere que mucha gracia manifiesta su conducta perfección, que yo que haga usted hoy Me pida con su magia, que me estará enamorando Todo lo que sube que me lleve, y ahora es mi corazón y ahora le entregaré Es como un sueño, el que no despierto, y por eso déjale que siga yo la gano bajando Que yo la gano bajando, yo la gano bajando Déjale que siga yo la gano bajando, yo la gano bajando Que yo la gano bajando Suena un poco irónico el negar que no he perdido la razón Siempre descontrolado, y de roberle un beso, que a mí esto me ha vuelto Todo lo que sube que me lleve, y ahora es mi corazón y me lo entregaré Es como un sueño, el que no despierto, y por eso déjale que siga yo la gano bajando Que yo la gano bajando, yo la gano bajando Déjale que siga yo la gano bajando, yo la gano bajando Que yo la gano bajando Que yo la gano bajando Que cuáltame que es muy buena pero me mué que está funcionando Deja la gano bajando Deja la gano bajando Deja la gano bajando Deja la gano bajando Que te voy a dar la gano bajando Que yo la gano bajando Que yo la gano bajando La grita de los peces, homos de papel volando Deja la que siga, déjala que suba, déjala que siga andando Deja la que siga, déjala que siga andando Deja la que siga, déjala que suba, déjala que siga andando Deja la que siga, déjala que siga andando Deja la 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 que siga andando